Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todo perfecto. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Aprendamos rápido a cómo cambiar la miniatura de un video de YouTube ya subido. Hace unos meses ya hice un video sobre cómo poner o cambiar la miniatura de un video de YouTube desde el celular sin utilizar YouTube Studio. Si necesitan aprender eso, pues aquí les voy a dejar el video para que vayan a verlo o también lo van a encontrar en la descripción de este video y en el comentario fijado. Bueno, en este caso es en la computadora. Estamos en YouTube, hacemos clic en nuestra foto de perfil, aquí, y entramos en YouTube Studio. Mientras se carga la página, aprovecho para pedirles que se suscriban a mi canal, que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise siempre que yo suba videos, compartan este video para ayudar a más gente, déjenme su comentario, y un pulgar arriba, por favor. Y ya que estamos, si desean aprender más cosas sobre YouTube, o mejor dicho, sobre cómo crecer en YouTube, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos. Ok, una vez en el panel de control del canal en YouTube Studio, aquí en esta lista de la izquierda, fíjense, entramos en contenido. Aquí vamos a poder ver todos los videos que tenemos subidos. Bueno, yo voy a utilizar un video viejo que es privado, no sé para qué lo tengo ahí. Ok, una vez hayamos localizado un video, en mi caso voy a hacerlo con este, para la demostración. Aquí, fíjense, nos situamos en el lápiz, hacemos clic en detalles. Ahora bajamos un poco, y aquí está, miren, no se vayan todavía porque les quiero explicar algo muy importante. Aquí está, fíjense, nos situamos en la primera, hacemos clic en los tres puntos, en opciones, y en mi caso me aparece cambiar, porque yo ya he subido una, en el caso de que ustedes nunca hayan subido, YouTube pone una miniatura predeterminada, por así decirlo. Aquí puede que les aparezca la opción subir miniatura, o cargar miniatura, algo así. Hacemos clic en cambiar, buscamos la miniatura en nuestro equipo, fíjense aquí, dimensiones, mil doscientos ochenta por setecientos veinte píxeles, es muy recomendable, lo mejor es que la miniatura tenga esas dimensiones, porque si es más chica o es más grande, no se va a mostrar completa en YouTube, ok. Otra cosa, la miniatura no tiene que pesar más de dos megabytes, ese es el límite. Bueno, una vez hayamos encontrado la miniatura, la seleccionamos con un clic, hacemos clic en abrir, ahí está, fíjense, ahora lo más importante de todo, nunca se olviden de esto, sí o sí, pero sí o sí, hay que hacer clic en guardar, ya me pasó que en otras ocasiones, haciendo vídeos de más o menos estos temas, la gente me decía que no funcionaba, pero es porque se olvidaban de dar clic en guardar, damos clic en guardar, y ahí está, fíjense, se han guardado los cambios, aquí está la miniatura, así lo pueden hacer con todos los vídeos que quieran. Espero que les haya servido esto, no olviden suscribirse, activar la campanita, compartir, comentar y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chau. Chau.